El número 1 del tenis, Andy Murray necesitó una hora y 14 minutos para deshacerse de Fernando Verdasco y quedarse con el torneo de Dubai. Ante el español ya acumula 13 victorias y solo una derrota que fue en Australia en el 2009. Andy Murray que en cuartos de final levantó 7 match points ante el alemán Philly Kohlschreiber. Murray nunca antes había ganado en Dubai. En el 2012 alcanzó la final pero cayó ante el suizo Roger Ferrer. La conquista de Dubai supone un soplo de aire fresco para Murray que arrancó su temporada 2017 perdiendo la final de Doha ante el serbio Nova Djokovic y cayendo en los octavos de final del primer Gran Slam del año ante el alemán Miska Severev. El de este sábado fue el título número 45 para el escocés de 29 años y el décimo en los últimos 11 meses, en los que mostró el mejor nivel de su carrera. Verdasco, actual número 35 de la lista mundial, se quedó en las puertas de la octava corona de su trayectoria. El torneo de Dubai de categoría ATP 500 se disputó sobre cancha dura y repartió 2.429.000 dólares en premios y puntos para el ranking ATP.